¡Muy buenas! Aquí un tieso os va a dar hoy una charlita más para que dejéis de hacer redol y vamos a hacer una pequeña guía explicativa del equipo de agua a ver que con el evento que tenemos aquí próximamente seguramente salgan un montón de equipos de agua actualmente. Entonces, lo primero que tenemos que saber, la composición idónea para cuadrar todas las habilidades y demás sería para el modo historia meter a un tanque, a un support y dos personajes que hagan daño. El orden de que vamos a necesitar para que hagan las habilidades serían llevar a Coco de primero, Katherine, Fabi y nuestro lobo. De esta forma conseguimos que todas las habilidades de cada uno de ellos cuadren y peguen en los objetivos. Este sería el equipo en, por así decirlo, free to play o más fácil de conseguir. Ya luego tendríamos el equipo formado con Marina que estaría aquí y este equipo principalmente es un equipo PvP. Se basa en un equipo principalmente Endgame para cuando ya estemos terminando en el juego y con Marina prácticamente podemos hacer que cuadren casi todos los personajes. El orden de las habilidades serían igualmente Marina, Coco, Katherine y Rachel. Entonces, justamente este equipo es uno de los mejores que existen actualmente y si nos vamos aquí a la parte del coliseo y nos damos cuenta, en el rango casi siempre hay un equipo que se basa solamente en unidades de agua. Ahora mismo es que han ido subiendo más gente o me imagino que esta persona no habrá subido, no habrá jugado coliseo hoy porque ayer estaba prácticamente de los primeros. Y para que veáis que es un equipo prácticamente viable en una fase tardía del juego y es muy potente. Bueno, otra composición que sería de personaje, pues podemos llevar aquí, si no tenemos a Marina, podemos llevar este equipo para pasarnos la historia y no debería de darnos ningún tipo de problema. En la historia no necesitamos un tanque 100% porque los personajes atacan y pillan el agro de forma aleatoria. El único que consigue llevarse el agro de los enemigos es Kray. Así que en el equipo de agua no vamos a tener ningún tipo de problema. Luego, si queréis llevar un personaje a rango porque no os sentís conforme con jugar con Marina, cosa rara, no me lo espero, pero si vuestro estilo de juego os gusta más a rango o si tenéis dificultad con pasaros una fase en modo cuerpo a cuerpo, podréis utilizar un equipo formado por Rachel, Marina, Coco y Gafferil, ¿vale? Estos equipos, además, principalmente, este equipo de aquí con Marina en el equipo, principalmente se usa para farmear la grita del espejo, donde conseguiremos el mejor pendiente. Lo podemos formar o a daño o incluso a tanque o lo podemos formar para nuestros giles. Bueno, vamos a ver ahora todos los personajes del equipo de agua y vamos a ver qué nos ofrecen cada uno y las habilidades de grupo, que son muy importantes también en el equipo. Tenemos a la bestia blanca en primer lugar, que nos proporciona un incremento del ataque de agua en un 36%. Este 36% se aplica tanto a las habilidades como al daño del arma, ¿vale? Luego, Fabi, la habilidad que tiene es que cada vez que haya un enemigo con lesión, se le implique un ataque y una sedación de un 240%, ¿vale? Esta habilidad de grupo no la vamos a tener todo el tiempo. Si nos damos cuenta, el mayor tiempo que se pasa un personaje con el estado de herido son prácticamente 2 segundos. Entonces, Fabi no nos va a proporcionar una gran habilidad de grupo. Rachel. Tenemos aquí que nos aumenta a todos en el grupo el ataque a distancia en un 48%. Del equipo de agua, solamente se benefician de esto, Catherine, Rachel y Coco, ¿vale? Porque son los únicos 3 atacantes que tenemos a distancia. Fabi, aunque ataque a distancia, no lo podremos contar porque es un personaje de apoyo, ¿vale? Si nos vamos aquí, nos damos cuenta de que los que tienen el arquito, ¿vale? Son los personajes que tenemos a distancia. Luego tenemos a Coco, que nos proporcionará un 72% de ataque de habilidad, subiéndonos muchísimo el DPS del equipo. Y, por último, Catherine, que nos proporcionará básicamente defensa a distancia en un 66%. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro valor de defensa de cada personaje se incrementará un 66%. Y, por último, nuestro personaje estrella, que aquí, en nuestra cuenta, todavía no nos ha salido, es Marina, ¿vale? Marina nos proporciona a todo el equipo un aumento de un 40% sobre la vida de cada uno, ¿vale? De cada personaje, que nos damos cuenta, antes Catherine, con su habilidad, tenía 170% de defensa a distancia, ¿vale? Marina incrementaría muchísimo esa defensa con el equipo de Catherine. Además, incrementaría el daño en un 72% con Coco. Y el último ya con Rachel, que es verdad que no vamos a incrementar el ataque de nuestra Marina, que la tenemos como men, pero, bueno, nos puede servir para incrementar el daño de Coco y de Catherine, que también hacen bastante DPS. Bueno, vamos a empezar a explicar las armas de los personajes. Vamos a empezar con Catherine, que usa un arco. Y, como vemos aquí, Catherine sí que tiene Ultimate Weapon, ¿vale? Esta arma, básicamente, es la mejor arma que podemos conseguir para ese personaje, ya que nos va a dar muchísimo más DPS que el resto de las otras dos armas. Y nos va a incrementar 15% de crítico, 18% de vida, 24% de defensa y 15% de velocidad de regeneración del talento del arma, ¿vale? Lo que luego ya nos dará, dependiendo de la variable que queramos obtener, ¿vale? Nos va a dar daño de habilidad más o menos, ¿vale? Para eso, ya tendremos que utilizar los fragmentos para cambiar las subposiciones de las armas. Yo, personalmente, no recomiendo cambiar las subposiciones de las armas de Ultimate Weapon, porque, normalmente, contienen solamente una habilidad aleatoria. Y, a no ser que queráis ser un balleno y vayáis a intentar el top 1, no os recomiendo para nada cambiar la subposición de este arma. También, os voy a dejar las otras dos almas, Desalmado y Aullido y Aullido a los 1, ¿vale? Tanto Legendaria como Única. Las dos, ¿vale? Nos pueden servir bastante para usarlas con Catherine. Y es verdad que, si vamos a usar a Catherine como nuestro personaje main, ¿vale? Para utilizarlo durante toda la historia, os recomiendo utilizar Desalmado, ya que Aullido a los 1 no nos cuadraría con la habilidad de Catherine y empezaríamos la habilidad en cadena completamente descuadrada y sería un completo lío. Por ejemplo, aquí la subposición que tenemos del Arco de Leyenda y que nos interesaría más cambiarla porque tenemos un máximo de 3 habilidades aleatorias, dándonos vida, daño de habilidad o defensa, que la verdad, están bastante bien. Luego, tendríamos las armas que podremos usar para Coco. Coco utiliza el daño de... la habilidad de Coco se basa en daño, no se basa en aire. Entonces, fuera de su Ultimate Weapon, la única arma que nos proporciona empezar con daño sería el Báculo Cometa Escarchado, ¿vale? Si no tenemos su Ultimate Weapon, estaría yo ahí bastante indeciso si usar el Báculo de Luna o el Cometa Escarchado. Yo personalmente pienso que si vais a minear a Coco, utilicéis primero Báculo Cometa Escarchado y luego, como segunda opción, utilicéis el Luna de Hielo. Sin embargo, si vais a tener a Coco en el resto del equipo, su habilidad realmente nos va a dar igual porque va a tirar siempre la habilidad de despertar del personaje, no de la habilidad del arma. Y como podéis ver aquí, otra vez, la Ultimate Weapon se lleva de calle las estadísticas respecto al resto de armas, ¿vale? Entonces, siempre vamos a intentar tirar por su Ultimate Weapon. ¿Qué pasa? Si somos pobres, no pasa nada. Siempre nos quedará el Báculo Cometa. Con Fabi, la Fabi no tiene Ultimate Weapon, pero sin embargo, sí que tenemos una cesta de agua que nos incrementan bastante las estadísticas. Como podemos ver aquí, es la cesta que más sana y fuera parte, nos da un 12% de base sobre la sanación. Y todas las subpociones son bastante buenas. Bueno, luego, el resto de armas, cesta de océano y cesta de cristal de hielo, son bastante buenas. No nos van a perjudicar en ese aspecto, pero sí que yo recomendaría utilizar siempre una cesta de tipo agua, a no ser que tengáis la cesta de Bárit, ¿vale? Que también le puede funcionar muy bien a Fabi. Así que es verdad que le va a reducir un poquito el ataque, pero realmente le da igual, porque nunca vamos a llevar a Fabi como principal, entonces la habilidad que vaya a tirar realmente le es innecesaria. Luego, con el lobo, aquí tenemos un pequeño problema, y es que si queremos utilizar al lobo como nuestro personaje principal, ninguna de las dos armas que tenemos de leyenda o única nos van a servir para empezar el combo de habilidades, ya que las dos habilidades de arma empiezan con una habilidad de aire, ¿vale? Entonces ya prácticamente se nos descuadraría completamente. Para poder utilizar al lobo de forma que lo podamos utilizar como primer personaje, necesitaremos el último equipo de Rampan, ¿vale? Que de por sí, si necesitáis, ya como tip, si necesitáis que un personaje os tanquee en arena o en coliseo, porque no tenéis ningún personaje que lo haga, podemos equipar al lobo con esta última equipo y llevarlo completamente full tanque, porque si nos damos cuenta, nos ofrece una reducción de daño de 1.80, ¿vale? De mientras que las otras dos armas no nos ofrecen para nada reducción de daño. Y siempre nos va a ser más complicado llevar la suboción al máximo, de mientras que Determinación Firme, que es el arma de Rampan, nos da defensa y vida un 20% y un 26% de base. Y, por aparte, si lo queremos llevar a la arena, ¿vale? Es el único arma que va a conseguir activar la habilidad de nuestro lobo, ¿vale? Tenemos que tener eso muy en cuenta. Si queremos llevarlo a arena, necesitamos hacerlo tanque y el arma de Rampan, 100%. Bueno, vamos a analizar las armas de Marina y, como vemos aquí, Armada es prácticamente la mejor arma para ella, tanto como el mejor personaje del juego, ¿vamos? Y, como podemos ver, es prácticamente la que tiene, nos ofrece mayor DPS, aunque sea una espada a una mano solamente, nos proporciona un 15% de crítico, vida, daño de habilidad y regeneración del talento de arma. Bueno, como podemos ver aquí, la suposición realmente es un 6%, no es muy interesante. Por lo tanto, en el herrero no nos interesaría mucho tirar cambios de opción al arma, a no ser que queráis ser un balleno y llevarla al máximo exponente. Aquí, con respecto a las habilidades, realmente son diferentes, ¿vale? Que las obtiremos tanto para aire como para tierra. ¿Por qué? Porque Marina, el combo que tiene con la habilidad es neutro, ¿vale? Entonces, para aturar la habilidad de Marina, realmente es indistinto. No vamos a necesitar un arma en específico. Entonces, podemos utilizar cualquiera de ellas. Si nos sale espada de escama y no tenemos espada de luna, pues utilizarla. Pero ahora, sinceramente, aprovechad que tenemos en el evento de calle 21, ¿vale? Podemos conseguir de gratis la espada de luz de luna a 4 estrellas. Y si no conseguimos obtener armada, espada de luz de luna sí que es una buena opción, ¿vale? Para ir con el personaje a daño. Espada de escama, y sería una opción más de tanque. ¿De acuerdo? Rachel. Rachel. Tenemos aquí, con diferencia, su ultimate weapon vuelve a ser la que más destaca en daño, ¿vale? Tanto como las sub-opciones. Y aquí sí vemos una sub-opción más interesante que le ofrece un 18% de defensa, ¿vale? En cambio, tenemos que diferenciar con Marina, ¿vale? Nos daba un 6%, pero la defensa a base de Marina es muchísimo más que la de Rachel, ¿vale? Entonces, ese 18% en una sub-opción no lo vamos a notar tanto, ¿de acuerdo? Luego, volvemos a lo mismo. Si vamos a llevar a Rachel como nuestro personaje, Mike, ¿vale? Vamos a necesitar llevarla con rosa de azul o con escopeta de cristal, porque es la única que nos activaría la habilidad del arma. Y, además, en arena, rifle de riel, aunque nos den muchísima más estadística que la escopeta de cristal, no nos va a activar la habilidad de Rachel porque Rachel necesita empezar con una habilidad de daño, ¿vale? No con una habilidad de aire. Entonces, yo personalmente, si no conseguimos rosa-azul, recomendaría escopeta de cristal, ¿de acuerdo? Casi, casi, casi me paso los accesorios. Menos mal que me he dado cuenta editando, ¿vale? Lo primero que vamos a ver aquí que son los mejores accesorios que podemos tener para el equipo de agua son los épicos, ¿de acuerdo? Este épico, que es el zarcillo de adoración, se consigue gratis farmeando la grieta del espejo. Pero os va a salir la grieta del espejo cuando ya prácticamente hayáis terminado la historia y para farmearla, sinceramente, os va a costar bastante. Entonces, yo preferiría utilizar los otros accesorios antes que el zarcillo de adoración. Eso sí, ¿que podéis haceros farmearos la grieta del espejo? Sin problema. Adelante. Luego, los otros dos accesorios que vamos a ver aquí van a ser el broche del panda loco y el collar del minotauro. Pero, el broche del panda loco se especializa en la defensa y el collar del minotauro se especializa en el ataque. ¿De acuerdo? Son los dos primeros que podemos obtener en el bazar del coliseo, creo, o de la arena. Creo que se compartían. Y ya no lo hemos podido testear aún. Lo que obtendréis primero, sobre todo antes de los otros objetos, lo priorizaréis en función de si os hace falta defensa o si os hace falta ataque en el equipo. Y para Marina, personalmente, el mejor, ya que tiene una cantidad indecente de defensa, yo preferiría utilizar el broche del panda loco antes que utilizar el broche del collar del minotauro para así hacer que tanquee muchísimo más. Para el resto de personajes, con el sartillo de adoración, nos va a ser más que suficiente. ¿Vale? Y aquí sí que podemos tirar las piedras del cambio de su poción y hacer que adaptar, podemos adaptarla al personaje que nosotros queramos. Podemos adaptarla a Rachel, podemos adaptarla a Lobo, Catherine o a Coco, en función de lo que necesitemos. Luego, otras dos opciones que son bastante buenas y son legendarias. El broche de amor puro. ¿Vale? Este objeto nos lo dan gratuitamente en la historia a cuatro estrellas, si no recuerdo mal, en el mundo 3. Este objeto, tranquilamente, lo podéis llevar hasta nivel 63 y lo podéis usar para todo el equipo hasta el late game. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores. Nos ofrece probabilidad de crítico, daño de habilidad y vida y velocidad de regeneración del talento del arma. ¿De acuerdo? Entonces, con este equipo, también, si nos sale la supoción de sanación, se lo podemos, yo recomendaría quitársela, ya que nuestro gilet no va a aprovechar la probabilidad de golpe crítico y buscar, sobre todo, daño de habilidad y vida. Luego, la otra opción legendaria sería el sarsillo oceánico, ¿vale? Que nos daría de base sanación y vida. Esto lo vamos a utilizar sobre todo en nuestro gilet. En los otros personajes no nos va a dar muchísimo juego, ya que la sanación, el único personaje que consigue sanar con este objeto y sacarle el máximo partido sería Fabio, que sería el gilet de nuestro equipo. Luego, vamos a ver aquí el tirador experto en las 5 estrellas, ¿vale? Es uno de los mejores objetos de daño que podemos llegar a tener porque nos da de base probabilidad de crítico y ataque. Y es cierto que la defensa tampoco es muy alta, lo compensa con sus dos habilidades, que nos daría vida y daño de habilidad. Este accesorio principalmente está enfocado en daño. Yo personalmente se lo recomendaría o a Rachel o a Cáceres, ¿vale? Porque son los dos personajes que más daño de ataque base nos van a hacer en el equipo. Tenemos aquí el Sarsis de Amatista, ¿vale? Es una versión un poco desmejorada del tirador experto, pero sí es verdad que la supoción nos da, nos quita el daño de lesión un 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que esas torres durante la historia que nos dan muchísimos problemas, ¿vale? Nos va a reducir todo el daño de veneno que nos hace un 50%. Esto principalmente lo vamos a usar en el modo pesadilla, ¿vale? Este Sarsis de Amatista lo vamos a utilizar prácticamente cuando hayamos terminado la historia y tengamos problemas a la hora de pasarnos esas etapas finales. También he de decir que si no sale la supoción de reducir de daño de lesión, este objeto no sirve tanto como el tirador experto, ¿de acuerdo? Luego, para nuestro tanque la mejor opción que tenemos para ponerle tanto a nuestro lobo como a Marina es el anillo de fortaleza, ¿vale? Aunque aquí ponga fortaleza que es una... Tendrán que corregirlo en Guardian Tail. ¿Por qué? Porque nos ofrece defensa y reducción de daño en 35, ¿de acuerdo? Esta reducción de daño se hace desde el nivel 1 del objeto, es decir, que al 63 se mantiene igual. Por lo tanto, no debemos de priorizar tanto subir el anillo de fortaleza, a no ser que veamos que nuestro tanque se nos muere y priorizaremos más los otros objetos. Luego, en las sub-opciones, como vemos, vida y defensa. Muy buen accesorio para los tanques. También vamos a tener el anillo flor de escarcha. Nos va a valer para cualquier tipo de personaje de nuestro tipo de agua, ya que nos da un ataque más 10%. Este anillo en concreto es el mejor objeto que podremos obtener para Coco y para Catherin también, si hemos decidido ponerle inspirador experto a otro personaje. El anillo flor de escarcha nos da de base un 10% de ataque de agua y lo podemos configurar para Healer, que no lo recomiendo mucho, y le podemos obtener también la sub-opción de vida o de daño de habilidad. Entonces, lo hace un accesorio para Coco increíble. Aquí tenemos el mejor accesorio único para nuestro Healer, que será Fabi, y es el único que nos da de opción base el Sanar 10%, ¿de acuerdo? Sin tener que meterle sub-opción ninguna. Luego, en las sub-opciones, siempre que podamos utilizar este collar de ángel, lo vamos a intentar buscar con vida, con reducción de daño y con velocidad de regeneración del talento de arma, ya que el ataque no lo vamos a usar mucho, ya que Fabi, recordamos, es Healer, no hace daño, ¿de acuerdo? Para Healer, ¿por qué? Porque nos da en los dos, en la opción principal, Ganar 12% y vida un 10%. Esto, lo que va a hacer es que de base, sin tener que configurarlo y sin tener que hacer nada, simplemente subiendo a 5 estrellas, lo vamos a tener, vamos a hacer que nuestro gile cure al máximo y le dé un 10% de vida que no está nada mal, la verdad. Luego, conforme las sub-opciones, las dos son bastante buenas y yo personalmente recomendaría defensa para batallas largas y para batallas cortas, el aumento de escudo. Por último, para Coco, tenemos aquí el mejor anillo que vamos a poder obtener de tipo único. ¿Por qué? Porque nos da un daño de habilidad más 15%, nos da también un poco de vida, un 10%, y si nos damos cuenta las sub-opciones también nos daría un 8% de ataque. Entonces, podemos hacer que nuestra Coco pegue muchísimo con este accesorio, sin necesidad de un accesorio legendario. Bueno chicos, espero que os haya gustado la guía, espero no haberme dejado nada. Si me he dejado algo, decírmelo por los comentarios y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si lo apoyáis, vendré el próximo día con una guía del equipo de tierra o del equipo de fuego. Ya lo iremos viendo. Bueno, hasta la próxima. Chao. 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 Chao.